Hola que tal, yo soy Muchildromex y en esta ocasión me encuentro en Tulum, rumbo a la zona arqueológica. La zona arqueológica se encuentra a 5 minutos del pueblo de Tulum, que bien puedes ir caminando o en bicicleta como yo. El pueblo entero cuenta con carriles específicos para bicicleta que te facilitan muchísimo el traslado. La zona arqueológica se encuentra a 5 minutos del pueblo de Tulum. La zona arqueológica se encuentra a 5 minutos del pueblo de Tulum. La zona arqueológica se encuentra a 5 minutos del pueblo de Tulum. La zona arqueológica se encuentra a 5 minutos del pueblo de Tulum. La zona arqueológica se encuentra a 5 minutos del pueblo de Tulum. Gracias por ver el video Bueno amigos, esto fue las ruinas de Tulum Yo les recomiendo realmente llegar muy muy temprano Porque la fila que se hace es enorme Además de que le ganan al sol Que para mediodía o un poco más arriba está muy fuerte la verdad Así que les recomiendo llegar muy temprano Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video